Hola, mi nombre es Cristina Sillonis y soy ilustradora botánica. Vamos a trabajar algunos ejercicios prácticos que te ayudarán a saltar la mano. A diferencia de otras técnicas, no puedes usar el blanco para dar luz al final de un trabajo. Por ejemplo, si usamos óleo o acrílico, tú puedes dar un trazo de color blanco e iluminas tu trabajo. En la acuarela no. La luz es nuestra cartulina, entonces mientras más suave, más transparente, por lo tanto más agua utilice mis primeras capas, más luz voy a poder conseguir. Acá tengo cuatro cuadrados, abajo cuatro rectángulos y lo que queda de hojitas. Transparencia es más agua, menos pigmento. Tengo bastante agua aquí y voy a agregar un poco de pigmento. Vas a ver cómo usando poquito pigmento ya rápidamente tiñe el agua y te da un tono muy suave. Le voy a agregar un poquito más de pigmento para que se pueda ver bien. Entonces, como ves, siempre tengo la cartulina a mi lado. Es importante siempre probar el color antes de pintar. Sumerjo sin miedo el pincel en la pocita de agua, asegurándome que esté bien cargado y empiezo por arriba. Aquí me importa mucho que se vaya formando esta gota que ven aquí. Si yo lo tuviera completamente echado, sería difícil de identificar. Por eso me ayudo con la gravedad. Trato de cada pincelada sumergir el pincel en la poza para asegurarme de que esté lo más húmedo posible. Y como ves, estoy yendo de un lado a otro, de izquierda a derecha, derecha a izquierda. Termino este primer cuadrado y para sacar este excedente voy a secar mi pincel en la toalla que tengo al lado y poco a poco voy a ir absorbiendo. Hay que hacerlo cuidadosamente porque en el caso que exagere, que lo voy a hacer para que lo veas, me llevo toda la pintura. Entonces, a la misma mezcla que ya tenía, puedo ir agregando el pigmento. Mezclo bien y la idea es que se note un nivel más opaco que el primero que hicimos. Aquí el proceso es exactamente el mismo. En los siguientes rectángulos vamos a trabajar los degradados. Te recomiendo que los colores que decidas usar sean continuos en la rueda cromática. Por ejemplo, yo voy a usar del amarillo al verde. Evita usar colores que sean opuestos en la rueda cromática porque van a aparecer colores sucios que en este ejercicio no queremos. Voy a empezar. Me voy a ayudar de nuevo inclinando un poco el trupán y vamos a empezar por el color amarillo. Bueno, sumerjo bien el pincel en la posita del color amarillo y empiezo por arriba. Voy a empezar el degradado. Lo que hago es, dejo mi pincel con la tinta amarilla y voy agregando el verde. Voy a poner la puntita del pincel en el color verde. Entonces, como todavía me quedaba la gota dentro de la cartulina con el amarillo, poco a poco se van a ir mezclando los colores en la misma cartulina. Si ven, solo estoy metiendo la punta del pincel al color al que estoy yendo, que es el verde. Voy a continuar haciendo estos rectángulos que me faltan. La idea es ir cambiando los colores, siempre asegurándote que sean, como te comenté, continuos en la rueda cromática. Mientras tú sigues practicando en los degradados, yo voy a ir avanzando contándote cómo trabajo las hojas. Voy a usar un pincel un poco más delgado. En el primer ejercicio usé un número 8. Voy a pasar a un 5 o un 4. Voy a usar un 4. Aquí ya no es necesario inclinar la base. De hecho, prefiero que esté echado porque la técnica que vamos a usar ahora es bastante más seca. Esta es la técnica que utilizo para todo lo que hago, para todas mis flores, hojas. Entonces, lo que hago es poner un poco de pigmento en la zona que quiera marcar más. Normalmente en la naturaleza hay algunas zonas que son más oscuras, que tienen más sombra o más pigmento. Es ahí donde acumulo el color. Y con agua limpia voy jalando desde donde me quedé, en la parte superior. Aquí lo que quiero es lograr es un degradado, pero hacia la luz, hacia la transparencia, hacia lo más suave posible. Pero la idea es que no sea un tono completamente plano. A mí me gusta trabajar mucho la acuarela por capas. Recomiendo siempre ir desde lo más suave a lo más opaco, porque así tienes más opciones de corregir, de variar. Si te vas a la primera capa muy opaca, como el número 4, te va a costar mucho corregir si es que te equivocaste en algo. Algo que también puedes probar es combinar dos colores desde tu primera capa. Por ejemplo, aquí voy a usar amarillo y verde. Empiezo igual. Limpio mi pincel y empiezo a jalar desde la parte superior donde me quedé. Avanzo un poco y de nuevo hago agua limpia y voy jalando. Acá lo que hice fue poner pigmento verde en la parte de arriba y con agua voy uniendo los tonos. Siempre dejando espacios de luz. Voy a aplicar la segunda capa. En la segunda capa es el mismo proceso, nada más que trato de acentuar más una zona con sombra o que quiera marcar más. Lo importante aquí es evitar cubrir todo lo que ya pintaste, porque no quieres tapar la luz que conseguiste en tu primera capa. Si bien voy jalando el pigmento, cada vez voy jalando menos, siempre con agua. Ahora voy a aplicar la segunda capa a esta hojita combinando colores. Voy a ponerle verde encima del amarillo. A mí me gusta mucho cómo se ve esto porque son como capas de transparencia que se van traslapando unas con otras y ves diferentes tonos. De hecho, acá arriba vamos a probar lo mismo, pero con el color amarillo encima del verde. Mientras estas hojitas van secando, voy a aprovechar el tiempo para ir explicándoles algunos ejercicios de pulso y precisión. Por ejemplo, si yo tengo un pincel y lo uso muy echado, muy horizontal, logro líneas más gruesas. Si uso el mismo pincel, pero en posición súper vertical, voy logrando líneas bastante más delgadas. Puedes ir probando con diferentes pinceles para que tú mismo vayas conociendo lo que puedes lograr con cada tipo de pincel. Te recomiendo que cada línea que hagas, la hagas más cerca a la anterior para trabajar tu pulso. Te recomiendo que hagas esto infinitas veces para que te vayas soltando y te vayas sintiendo más cómodo, sobre todo a la hora de hacer detalles. En esta hojita te voy a enseñar cómo hacer las venas cuando son más claras que la hoja. Ahora lo vas a entender mejor. Voy a usar un pincel delgado, número uno, y voy a acumular el color desde la mitad. Hago como una línea continua que va a ir de punta a punta. Y con el mismo procedimiento de ir agregando agua, voy jalando. Puedes hacer lo mismo en el otro sentido. Y ahora lo que voy a hacer es unir la punta y voy a ir jalando una línea paralela, creando un vacío entre las dos. Ahora te voy a enseñar cómo hago las venas cuando son oscuras. Con el pincel número uno, lo que yo hago es empiezo a jalar una línea, hasta por aquí más o menos, y empiezo a diluir. A mí me gusta diluirlo todo porque me gusta lo suave, lo sutil. Yo he ido avanzando y la idea es que se parezca lo más posible a esto. Degrados suaves y que vayas intercalando colores. Las hojas, algunas con venas claras y otras con venas oscuras para que vayas practicando y el pulso y precisión. Espero que hayas disfrutado y aprendido mucho con estos consejos. Si tienes más dudas de la técnica en acuarela en negativo, puedes escribirme y dejarme tus comentarios. Si te ha gustado este contenido, suscríbete al canal. Y si además quieres aprender más conmigo, te invito a que veas mi curso online. El enlace está en la descripción. ¡Suscríbete al canal!